Con este tango que es burlón y compadrito Batió sus alas la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió de ese olvido barriar buscándole su hijo Con juro extraño de un amor hecho carencia Que abrió camino sin más ley que su esperanza Mezcla de rayas de dolor, de fe y ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu mirada de notas agoreras Nacieron sin pensarlo las maicas y las linas Lula en los chacos, canje en las cadenas Y una ansia fiela en la manera de querer Al evocarte Tengo querido Siento que tiembla en las baldosas de un pairoco Y oigo el rezo de mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llegué junto a ti para besarme Cuando tu canto nace al sol de un bandoneo Caracara 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 Un pasillo al mar con tu bandera Y en un tardo de esclopar y con fuente alcina Fuiste compadre del botón y de la mina Y hasta compadre del avión y la feria Por vos, Chuyita, mi alarreo y mi llanura Se hicieron voces al nacer con tu destino Misa de espaldas que los entajo y cuchillo Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón Por tu mirada de todas saconeras Nacieron sin pensarlo las maicas y las linas Lula en los chacos, canje en las cadenas Y una ansia fiel en la manera de querer Al evocarte Tango, querido Siento que tiemblan las cosas en bailongo Cuando tu canto nace al sol de un bandoneo